Música Estamos contentos de lanzar My Skin Checker El tema de cáncer de piel es importantísimo y en crecimiento tanto en Colombia como a nivel mundial Y es muy simple, tenemos que prevenir Cómo se previene usando un buen bloqueador solar que tenga protección arriba de 30 Y también lo que estamos lanzando es My Skin Checker de chequearse todos los lunares del cuerpo regularmente Y eso normalmente nos gusta a nosotros cuidar a las personas Y por eso lanzamos este proyecto de My Skin Checker donde los dálmatas Es la mamá que está cuidando a su perrita para cuidando los lunares de los dálmatas Es lo que queremos promover acá, que las personas estén chequeando los lunares de sus seres amados Bueno, la Roche-Posé es una marca que lleva más de 30 años trabajando con todos los dermatólogos en el mundo Hoy en día estamos hablando que son más de 30 mil dermatólogos en el mundo Somos la marca número uno más recomendada por dermatólogos Lo cual nos hace, digamos, tener un respaldo enorme por parte del grupo dermatológico en estas campañas Es muy importante, ¿por qué? Porque no solo es importante efectivamente hablar acerca del cáncer de piel y de cómo evitar el cáncer de piel Sino tener también un buen aliado como es el caso de la Roche-Posé Que los dermatólogos cuenten con marcas como estas para generar mucho más awareness en toda nuestra consumidora Las pieles sensibles están en crecimiento a nivel mundial En Colombia el 65% de las personas dicen que tienen piel sensible Y esas pieles sensibles se tienen que cuidar aún más Y por eso nosotros siempre insistimos en la importancia de utilizar un buen bloqueador solar Antelios, en este caso que estamos lanzando de la Roche-Posé Es el bloqueador solar más recomendado en Colombia y en el mundo Los dermatólogos recomiendan Antelios de la Roche-Posé porque protege Tiene factor de protección arriba de 30, entre 30 y 50 Y las pieles sensibles sobre todo necesitan tener un buen bloqueador solar La campaña de Skin Checker nace de la necesidad que tiene la Roche-Posé De trabajar en pro de la comunidad A través de los años los índices de cáncer de piel han venido aumentando a nivel mundial Es por eso que la Roche-Posé, conjunto Antelios, nuestra línea de protector solar más presquita a nivel mundial Desarrolla una campaña para prevenir el cáncer de piel Desarrolla una campaña para prevenir el cáncer de piel Desarrolla una campaña para prevenir el cáncer de piel